Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan tal vez, por favor? Ya se escucha en el Zoom. ¿Se escucha lo que estamos retransmitiendo? No. Jesús. Sí. Indíqueme si se escucha lo que se habla desde MIT, por favor, espéreme un ratito. Ya. Buenas a todos. ¿Me escuchan? Jesús. A usted sí, profe, pero lo... Por favor, les pedimos que se enlacen al MIT que está puesto la dirección abajo en la parte del chat. Está el enlace para que se cambien a MIT, por favor, porque la conferencia va a estar transmitida por MIT. Por favor, sí. Jesús. Jesús. No, no se escucha, profe, lo que hablan... Ayúdeme diciendo a la gente que emigre al MIT, por favor, para ya despreocuparme de esto. Ya. Sí. Ayúdeme, encárguese de eso, mándeme la gente al MIT, por favor. Sí. Ya, ya, hermano. Sí. Sí. Bueno, disculpe, profesor. Roberto, estamos solucionando un inconveniente nomás y para comenzar con 10 minutos, 5 y 10 en punto. Sí. Ya. 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 Gracias. 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 Que no afecten la parte que usted trata de medir en homología que sería más que todo la dimensión entre comillas por supuesto no debe haber dimensión porque no lo hay. hay espacios topológicos, lo que se trataba era de mirar o de concebir los espacios topológicos como construcciones hechas por medio de triángulos. Entonces, la primera cosa que uno tiene que hacer, si quiere entender la teoría de homología, por lo menos en su transcurso histórico, es la definición de triángulos. Triángulos, por supuesto, no son simplemente una figura con tres lados, ese es uno de los triángulos, pero en general triángulos tienen un sentido mucho más general. Entonces, la definición que dio Milnor En el Instituto de Estudios Avanzados, él lo que hizo fue coger la parte de homología y darle una presentación categórica, general, muy interesante. Y comenzó por esta parte, de determinar los triángulos que se iban a usar en la construcción de espacios topológicos y además en la presentación de los mecanismos para pegar triángulos y producir espacios topológicos. Bien, entonces, la pregunta... ¿Qué sería? Lo definió así. N topológico y es parejas X0 hasta Xn tales que X sub i es mayor que 0 de los X sub i y desde i el cubrimiento convexo de los vectores unitarios coordenados. De manera que usted toma el conjunto hasta X sub n ahí están ordenados hasta X sub n y ¿qué hace usted? Traza todos los posibles segmentos entre ellos y una vez que traza todos los segmentos entre ellos tiene una serie de puntos y traza todos los segmentos entre todos esos puntos esos puntos eso se llama el cubrimiento convexo el cubrimiento convexo de los vectores unitarios coordenados eso da un triángulo entonces el caso típico es en R3 y es la razón por la cual se llama triángulo por aquí estará E0 por aquí E1 y por aquí E2 estoy llamando así ustedes pueden darle los nombres que quieran y el convexor el cubrimiento convexo es por supuesto primero comienza a componer esta y después todas las líneas que se pueden construir con estas cosas hasta tener perfectamente lleno por supuesto que este es el triángulo de dimensión 2 el triángulo de dimensión 3 porque este es por supuesto una superficie el triángulo de dimensión 3 ya no tiene representación en R3 porque tendría que estar en R4 pero por supuesto que usted tiene todo el derecho a representarlo para ayudarse y entonces este es el siguiente triángulo pero la ventana de se supone que esto es una línea recta como dicen la emoción me está me está matando ahí está ese es el triángulo que debiera estar en dimensión 4 porque debe estar en R4 pero simplemente no tenemos R4 para representar entonces lo representamos ahí pero de todas maneras en esto ustedes pueden notar que este triángulo de dimensión 3 aquí en este en la gráfica tiene triángulos de dimensión 2 como caras y un triángulo de dimensión 2 tiene triángulo de dimensión 1 como caras y el triángulo de dimensión 1 que es este tiene caras de dimensión 0 que son los puntos de tal manera que cuando usted va a ver los delta n el delta 0 es un punto pongámoslo aquí el delta 0 es un punto el delta 1 es un intervalo es un segmento lo llamamos un intervalo el delta 2 es efectivamente un triángulo es la pirámide y ahí se representan ya y no puedo seguir representando de manera que paro ahí pero esto sigue hasta infinito esos son los triángulos y con esos triángulos la idea fundamental era saber primero si se podían pegar triángulos de una manera precisa de una manera universal un mecanismo de pegamiento de triángulos con una condición se pegan por las aristas estas son aristas por ejemplo por caras digamos aquí usted tiene cada triángulo si va a pegar con otro por caras entonces tiene que poner juntas dos caras y si va a pegar por aristas entonces usted puede pegar por aristas tiene derecho a pegar por aristas si va a pegar por el otro lado tiene derecho a terminar por aquí con una a mí me queda difícil hacerla el gráfico de la otra pirámide pero puede pegar por por este mismo tipo de aparatos que están aquí pegando dos del mismo tipo juntos y la idea es si usted tiene algún mecanismo para dar una fórmula general de pegamiento de este tipo de cosas bien de manera que esto esto serán estas serán las partes normales que estaban funcionando dentro del concepto de topología algebraica algebraica y esto se llamaba los empleos topológicos simplejos topológicos y los empleos topológicos entonces normalmente cuando usted iba a dar teoría de homología lo que hacía era buscar la manera como un simplejo de este estilo de dimensión 3 por ejemplo está metido dentro de un espacio topológico buscaba todas las posibles maneras deformado o no deformado y con eso iba formando como están metidos los empleos de dimensión 3 en el espacio los empleos de dimensión 4 en el espacio los empleos de dimensión 5 y así hasta infinito y con esos datos o a esos datos de cómo estaban metidos quedan simplemente por funciones continuas de delta 3 por ejemplo en el espacio x el conjunto de todas las funciones continuas f entonces era la parte la parte de dimensión 3 que tenía el x y eso a la blanca era lo que lo que hacía suponer que los espacios topológicos cualquier espacios topológicos tenía inmersos de alguna manera triángulos de los que estamos hablando dentro de él y a esos y a ese número de triángulos se le asignaban grupos que el caso más sencillo era a este conjunto de todas las funciones es por encima de todo un conjunto y como es un conjunto usted le puede asignar un grupo por medio de los grupos abelianos libres bien ahí pasaba a lo que era homología aunque todavía no está perfectamente definida en la homología lo que usted hace es hacer un seguimiento porque porque naturalmente aquí está una un triángulo de este estilo pero automáticamente también están metidos los triángulos aún más pequeños todavía de dimensión más pequeña con esta misma que usted está definiendo de manera que el paquete de información era inmenso cuando usted metía triángulos en este dentro de un espacio topológico bueno pero de todas maneras no era claro cómo estaban metidos los triángulos dentro de los espacios topológicos porque en principio lo que se llama la teoría de homología simplicial lo que hacía era presumir eso que los espacios topológicos en cierta forma estaban constituidos por triángulos que estaban allá metidos y ahora vamos a escribir cómo estaban metidos muy bien de todas maneras que se necesitaba construir partida de los espacios topológicos que en adelante los voy a denotar top y voy a poner aquí chain esta información y parte del principio de que un espacio topológico está formado por una mano de triangulitos que están allá metidos entonces usted no puede poner simplemente aquí un grupo que le resulte con cada modelo de triángulo usted va a tener ese modelo metido en diferentes partes en diferentes posiciones y eso es lo que trata de descubrir la homología de manera que aquí y además los diferentes niveles de tal manera que los niveles las cadenas tratan de reflejar eso tratan de reflejar tratan de reflejar que hay diferentes cantidades y cavidades de triángulos que están metidos y sobre todo de dimensiones que están metidos dentro de un espacio topológico pero de todas maneras aquí usted puede mirar eso como en grupos abelianos y ahí es el paso de topología algebraica el problema era que cuando estos estaban no 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 podía tomarse esto ecológicos Gracias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace las categorías con objetos? Entonces, le dice, bueno, usted tiene el derecho a conseguir los objetos y de esto es la más importante, no son los objetos los más importantes, la parte más importante es la manera como los compara. Los medios de comparar los objetos para reemplazar los conceptos que ya estaban funcionando en el caso de conjuntos que son los medios de las historias. Usted tiene, llega hasta cardinales de un espacio, de dos espacios topónicos. Se compara con ciudadanos que lo que hacen es concentrarse en las partes compactas. Sí, de comparación. Eso es. Y tenía que posibilidades de un espacio. Sí, Gracias. 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 Ellos que hicieron, ellos simplemente pusieron las bases para hacer que primero que hubiera un paso de, digamos, espacios topológicos y debía pasar a la categoría de las cadenas. Entonces, aquí resultó ser la segunda parte importante. Gracias. 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 Apareció rápidamente, naturalmente, lo que es el concepto de Funtor. ¿Y qué es el concepto de Funtor? Pues simplemente medio de comparar categorías con las mismas posiciones que se tenían para medio de comparar objetos. Y aquí, en esto, entonces, si nosotros decimos que tenemos uno de esos medios de comparar de una categoría A en una categoría B de estas teorías, hicieron o pusieron las para que esto funcionara. Y naturalmente, las partes más importantes, que si usted tenía aquí en A un morfismo de F de A en B, entonces F debía respetar eso. O sea, la imagen de este, la imagen de este, por ejemplo, no podía romper. Tenía que preservar la flecha. ¿Dominio? 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 o sea un homomorfismo compuesto F de G y finalmente lo mismo que pasa con los homomorfismos de grupos debían preservar las identidades claro que aquí había una mano de identidades entonces parte tercera F de 1 sub A es 1 sub F de A eso es eso es un funtor o sea un mecanismo de comparación de la categoría A con la categoría B pero con una condición este preserva las flechas ser quien las daña no las invierte de manera que este se llama un funtor cobalt si usted esto claro que aquí también debe invertir puede tener funciones los funtores cobaltriantes son morfismos de categorías que reversan las flechas perdón contra variantes reversan las flechas co variantes mantienen las flechas de manera que ahora tenía entonces todos los pasos completos acá en esta parte que la teoría de la tecnología pasa de una parte y se preguntaba si se podía definir un tipo de homología entonces esa era exactamente la idea que se tenía en mente cuando usted quería pensar que los espacios topológicos todos llevaban dentro triángulos de nuestras dimensiones que hemos dicho puntos y segmentos de los diámbulos reales realmente logró eso fue Milnor no tanto no tanto para la definición no tanto para la definición de cómo meterle o cómo suponer que los triángulos están inmersos o metidos así sean deformados dentro de los espacios sino una como tiene patrón que le permita pegar triángulos y ahora entonces construyó patrones y formuló la idea de patrones aunque no estoy muy seguro de que haya sido la idea de él porque la idea de él de los patrones aunque sí la parte de cómo se armaban los espacios con los patrones sí porque hay un artículo especial dedicado a eso pero en la universidad de Princeton estaba el profesor Moore y él era estudiaba en este tipo de patrones que terminaron por ser una ayuda enorme y decirme y usted por una serie de con no tiene por qué importarle que sean espacios topológicos porque usted va a haber una serie de nombres que pueden ser letras representando espacios topológicos pero usted ve letras lo que usted hace una conjuntista mente que está le 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 el nivel 1 es un hueco donde usted va a poner segmentos en el nivel 2 usted va a poner triángulos en el nivel 3 va a poner pirámides y así sucesivamente Usted no tiene Ni un triángulo, nada Son nombres, pero representan eso De manera que Esa es una gran ayuda Porque usted no tiene que andar con herramientas Especiales Simplemente lleva conjunticos Y esos conjunticos Con flechas entre ellos Por esta razón Tenía que tener flechas entre ellos Porque cuando usted Tiene una pirámide Así Dijimos Que ahí está la pirámide Pero la pirámide tiene triángulos De dimensión inferior Y ese triángulo de dimensión inferior Tiene triángulos Dos, tres De dimensión inferior Y ese triángulo de dimensión inferior Tiene triángulos De dimensión inferior, o sea Esos no van sueltos De manera que Por fuerza Ese paquete De información Tiene que tener Todo Un mecanismo de información De Si aquí es Aquí tengo Una pirámide de estas Porque está en el nivel De dimensión tres Voy a poner De dimensión topológica Tres Aquí tendrá La dimensión Topológica Dos Y aquí ¿Qué va a encontrar? Una mano de triángulos Entonces Alguien tiene que decirle De estos triángulos ¿Cuáles son estos Que están aquí? Este triángulo Que quité ¿Quién es? Este triángulo Que quité ¿Quién es? Este triángulo Que quité ¿Quién es? Eso bajando Y subiendo Cuando yo estoy mirando Aquí Tengo que mirar Este triángulo ¿En dónde más está? Está en otra pirámide Está acá Está en otra pirámide Porque así es Como se pega Entonces Usted puede tener aquí Un triángulo Y puede tener Una pirámide Pegada Hacia allá Y Otra pirámide Pegada Hacia acá ¿Quién es? ¿Quién es? Parte Dimensión 2 Y la 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 Espera ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias. 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 En este caso, había algo más elemental todavía detrás de esto que está aquí. era algo bien sencillo que comenzaba por ser mire usted tiene aquí XN el XN tiene un N de manera que en cierta forma elementalmente usted está utilizando los números naturales para numerar cosas y a usted que le importa y ya las flechas ya es otra cosa y estas flechas si se necesitaba ver de donde diablos podían sacar esas flechas mirando a los números naturales yo no sé yo no supe finalmente quien fue el de la idea pero de todas maneras alguien encontró el asunto la categoría base de estas construcciones se llama la categoría delta entonces ¿qué es lo que usted tiene que decir en una categoría? ¿cuáles son sus objetos? pues claro uno ya puede pensar y esta categoría delta nosotros la llamamos como dicen amistosamente los naturales de la teoría de categorías la categoría delta que tiene como objetos tiene tiene los conjuntos en y pero uno dos hasta ahí esos son los objetos es decir conjuntos finitos finitos totalmente naturales para representarlos los ordenados de números naturales desde uno hasta ahí esos son sus objetos y una vez que hicieron esto identificaron fácilmente cuáles eran los morfismos que estaban ahí ¿por qué? porque usted ya tiene conjuntos perfectamente ordenados ¿no? y no son cosas digamos locas sino perfectamente determinadas entonces los morfismos de N en M son las funciones crecientes ¿no? tiene como objetos los números desde los números de 0 hasta N y entre ellos es mucho más bonita porque es categoría libre es decir que los morfismos que los morfismos Gracias. Muy bien. De manera que entonces, ahora, escribir, por primera vez, de alguna forma, fue importantísima, porque yo todavía, cuando estaba haciendo mi tesis, yo quería hacer algo de este estilo. Quería pegar, simplemente, espacios topológicos que tuvieran algún tipo de patrón para producir lo que nosotros llamábamos, en ese momento, nuestro trabajo, con plegos, con celdas, no euclides. Bueno, por ahí hay un artículo que hicimos con mi hermano Carlos Ruiz, por el complejo de celulares, complejos se llaman celulares, con celdas no euclides. Entonces, lo que hacíamos, y yo terminé haciendo mi tesis, o tratando de hacerla, precisamente en ese punto, en mi tesis de doctorado, era, ¿cómo hace uno para coger celdas no euclides, tener como un patrón, y tratar de armarlas? Pero, como yo les digo, nosotros estábamos muy lejos de lo que era la parte categórica, precisamente porque no amábamos a Erisman por haberle metido categorías a la topología, a la bella topología, haberle metido categorías. Pero, un matemático que sabía del trabajo que yo estaba haciendo con mi profesor, que era, que fue un alumno de Milnor, de Stacher, él fue mi profesor, le digo, mire que lo que Roberto está haciendo, ya lo hizo Quillen, ya lo hizo en el Quillen, díganle que mire el libro de, como tópica de álgebra, y, como tópica de álgebra de Quillen, porque a mí me ha reimpresado, yo ya he hecho, me da esta llamada urgente, ¿no? Preséntese aquí, y vamos a ver qué es lo que usted está haciendo. Bueno, resultó que Quillen no estaba haciendo lo que yo estaba haciendo, pero pasó algo, para mí, que terminó por ser una ventaja, es que Hometopical Álgebra es un libro de topología algebraica fuerte, que coge todo lo que había en ese momento en topología algebraica, y lo mete en un solo paquete, utilizando fuertemente teoría de categorías. Por supuesto que ustedes pueden pensar, digamos, el trauma que causó el hecho de usar teoría de categorías, Quillen, en ese libro. Yo fui el primero que renegué hasta lo último, porque me tocó ponerme a estudiar teoría de categorías, porque, tipo, no solamente usaba, escribía, y casi que respiraba categorías en ese bendito libro, de tal manera que usted tenía que andar detrás de él, no de ustedes, sino detrás de los conceptos categóricos que iban apareciendo página por página, y usted no podía hacer nada más. ¿Eso o cambia de problema para la tesis de doctorado? Entonces, claro, por el sitio más débil, y terminé leyendo teoría de categorías seriamente, y el señor Quillen me hizo a mí el gran favor de demostrarme que las tales benditas teorías de categorías eran algo verdaderamente poderoso. ¿Por qué? Porque es que se permite a usted orar adecuadamente. Y la primera cosa que me puso en la posición parente a qué diablo se estaba pasando con lo que yo estaba tratando de hacer era precisamente el problema de qué diablo son celdas. ¿Cuál va a ser el concepto de celda? ¿Qué necesita usted para tener celdas? Y eso vino, inmediatamente apareció, y yo no lo llamé celdas, lo que resultó, lo llamé modelos topológicos. Entonces, los delta N eran un modelo topológico, claro. Ese modelo topológico, cuando usted lo pone a producir, produce cosas que son relativamente pegadas a su sustancia, a su ser, que eran celdas. Pero cuando usted a ese mismo tipo de concepto lo pone con cuestiones que no sean triángulos, sino otras cosas, entonces está pegando lo que yo quería hacer. Está pegando espacios topológicos, pero con una estructura, que era la parte bella que se tenía, que ya se sabía cómo pegaba esto al pie. Tenía las funciones. Entonces, si usted tiene aquí un triángulo de esta dimensión, y allá, en este lado, tiene un triángulo de esta dimensión, este señor está metido en algún sitio acá, alguno de estos. Ya está metido. La función le dice que está metido ahí. La misma función lo ubica en qué sitio está. Y la topología contribuye con el resto. Le enseña, y a ustedes se lo enseñaron, seguramente, a pegar espacios. De manera que si usted tiene una función F continuo de un espacio topológico X en un espacio topológico Y, usted puede pegar, usted considera puede considerar esta F y la manera como lo hace es muy sencilla. ¿Qué hace? Coge el espacio X lo reúne disjuntamente con el espacio Y y ahora lo parte por una relación de equivalencia topológica que es que coge a un X de acá y lo asimila, es decir, lo iguala con su imagen F de X. Entonces, ¿qué hacía falta? No hacía falta nada. Aquí está la manera como se pegan espacios topológicos directamente. ¿Cómo se pegan espacios topológicos por medio de una función? Con la identificación de un elemento X con el F de X. Físicamente, físicamente, si usted tiene el gráfico aquí de un espacio nosotros lo hacíamos así, ¿no? Aquí lo poníamos así y aquí el otro espacio lo poníamos así y aquí está la función. entonces usted identifica este con este este con este cada uno de los que están ahí claro, no tiene que hacer todo el espacio X, ¿no? Usted puede hacer un pedacito del espacio X y un pedazo del espacio Y pero el hecho es que tiene cómo hacer esta manera de pegar de manera natural existe en cocientes de espacios topológicos el pegamiento. Aquí estoy poniendo uno que es más general pero usted puede hacerlo por un caso más pequeño que lo voy a a poner. Entonces aquí está el espacio X y aquí un subespacio A aquí el espacio Y y aquí un subespacio B y de A en B entonces usted pega X con Y por medio de la función F exactamente lo mismo hace X reunión disjunta con Y partido por la relación de equivalencia que identifica a A con F de A y esto por supuesto para todo A que pertenece A. de manera que los pegamientos de espacios no teníamos que preocuparnos por eso la topología le decía uno cómo se pega el hecho fundamental es que con esto la parte la parte de la construcción de complejos con celdas no euclídeas no solamente la tuvimos nosotros porque cuando con Carlos Ruiz presentamos un artículo que se llamaba así pero en inglés en complejos celulares con celdas alguien en Europa reclamó la paternidad de la idea aunque no nos demandó pues por por plagio digo que él reclamaba la paternidad que ya se le había ocurrido antes que a nosotros eso de complejos celulares con celdas no euclídeas de todas maneras el hecho es que a mí en lo personal me permitió ponerle una cara categórica a esto que era lo que yo hacía un functor entre la categoría delta y la categoría top de los espacios topológicos eso es voy a llamarlo un functor y eso es de manera que a cada n yo le hacía corresponder un espacio topológico y sub n el hecho de que yo pusiera un functor acá me daba lo que pasé tantos tantos meses buscando cómo decir la manera correcta para que yo pueda pegar cosas cuando estoy dando un volumen grandísimo de información como les digo peguen bien peguen por triángulos al menos decía usted tiene triángulos por caras y las caras tienen que tener la misma dimensión al menos había eso pero aquí en este caso cuando este señor me daba me daba el dominio en donde yo podía hacer la selección aquí estaba la sabia de todo el proceso porque estas estas flechas que tienen las crecientes son exactamente las que pasan a ser en el otro lado las conexiones esta es la cara y esta que está aquí tiene por un lado lados y los lados pasan a ser triángulos que están abajo y los triángulos bajan a lados todo eso lo daba era esto yo no sé quién fue el que sacó del clóset a este pero cuando yo miré la parte de Quillen que estaba haciendo el gran dolor que me causó hacer esto en alguna forma me abrió los ojos de que esta parte era la parte esencial que ahí tenía lo que yo necesitaba esto eran las las celdas para preparar el sancocho bueno yo no sé si ahí utilizan la palabra sancocho pero en todo caso por aquí significa una sopa bien cargada de de cositas extras con las cuales uno va a vivir un par de meses más por el solo hecho de lo que comió ahí pues bueno eso es entonces ahí estaba la información de manera que el asunto es y esa era también la pregunta que se hacía en muchos bueno ahora porque ya en ese momento como les digo ya habían los conjuntos simpliciales esas eran ya tenemos las dos cosas no mire por aquí los conjuntos simpliciales estos son los paquetes en donde usted va a poner celdas que nos hacía falta las celdas entonces aquí están la belleza de las celdas que me las da este y y aquí entonces digamos los ¿cómo se llama eso? bueno los esqueletos esqueletos para pegar estas celdas ahí esos eran los conjuntos simpliciales bueno entonces ahora uno tenía que ver qué resultaba de esas dos cosas entonces Milnor que ya lo mencioné Mr. Milnor nos hizo por lo menos a mí me hizo el gran favor porque encontré cómo construía usted de un esqueleto y de los del del y pero de los espacios topológicos corrientes es decir los impejos topológicos cómo construía el espacio topológico entonces lo que tenía usted aquí esqueleto y usted tiene celdas y lo que hace es cada uno cada una de las cuestiones que están acá van en el esqueleto se ponen allá así y las las funciones van en el esqueleto perfectamente puestas y tiene una gran armazón de yenes en proporciones infinitas no es teóricamente infinitas con infinitas flechas que suben infinitas flechas que bajan y todos están representados en la dimensión superior en una forma y en esta otra forma y además hay una serie de normas que dicen que las composiciones tienen que respetarse si usted sube se va metiendo y después decide bajar se daña con las flechas que están dando ahí las construcciones se dañan ¿qué le pasa a la construcción topológica? entonces se dan unas propiedades que se llaman las propiedades combinatorias ¿qué es lo que hacen? es decir que esas funciones que usted tiene que están dadas exactamente las condiciones que tienen las flechas de las funciones crecientes tienen unas propiedades interesantes unas composiciones como usted ¿por qué? porque estaba diciendo que la tiene la ventaja de que están representadas por medio de composiciones únicas se descompone de manera única toda flecha que usted se dé en delta se descompone de manera única en el siguiente bien de para arriba o de para abajo es decir las inmediatas que suben todas se descomponen así y claro que entonces para que sea de forma única eso quiere decir que cuando usted hace una vuelta así la unicidad tiene que poderla representar de alguna manera ¿y cuál es la unicidad? que se dio esa flecha y usted hizo ¿cuál camino? ¿cuál camino fue el que hizo para sacar las propiedades combinatorias? ¿eso qué quiere decir? que da unas igualdades si sube por aquí y baja por allá vea lo mismo que si baja por aquí y sube por allá cosas de ese estilo para que pueda armar sin tropiezos bueno entonces aquí en conclusión lo que usted tenía las propiedades combinatorias las voy a quitar en este momento y nos vamos a quedar acá con esto aquí estaban los esqueletos y aquí digamos los triángulos delta M usted trasladaba estas que esta información que estaba aquí al esqueleto lo colocaba en el esqueleto ahora tenía cuando este paso se ha hecho que están cada una colocada en su sitio usted tiene una mano enorme de funciones que están ahí y este proceso que usted tiene aquí ese era el que no se sabía cómo hacerlo para caso finito pues no hay problema pero en este caso de casos infinitos y de casos infinitos de funciones la pregunta es si usted puede hacer lo mismo ¿qué fue lo que hizo Milner con el caso de los delta M demostró que sí que no no que no 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 Gracias. 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 Gracias.